Desde la infancia hemos fantaseado con poder volar, correr más rápido como un rayo, tener la fuerza de diez tigres, mirar más allá de lo evidente o ser multimillonarios, genios y cool que gastan su dinero luchando por la justicia. Desde hace tiempo los héroes han aparecido en diversos objetos, revistas y series de televisión, hemos sido testigos de sus hazañas, luchas y revanchas que nos ponen el corazón a palpitar rápido, las manos sudorosas y la pupila dilatada esperando con ansias locas la nueva aventura de esos seres correctos, fuertes, distinguidos, que nos emocionan porque el mundo está a salvo gracias a ellos y ahí termina la fuerza. Pero pocas veces hemos imaginado a un héroe que sea un sujeto de a pie, que no tenga el mentón cuadrado, los bíceps bien formados y mucho menos sus movimientos fríamente calculados. Kick Ass es el ejemplo de ese héroe que se transporta en metro, le da sed y va al baño. En 2008 Mark Millar crea a Kick Ass y dos años después es llevado a las salas de cine. En ese momento muchos en el mundo nos volvemos testigos de cómo Dave Lisewski, un adolescente neoyorquino, estudiante de secundaria, apasionado por los cómics, que luego de ver tantas injusticias a su alrededor decide convertirse en un héroe, ocultando su identidad con un traje de buzo y usando como arma dos garrotes. Sus intervenciones son torpes, carentes de técnica, no tiene armas especiales y mucho menos una guarida dotada de alta tecnología. Pero lo queremos y mucho, porque no es una máquina, ni un extraterrestre, ni un superhumano, es solo un hombre inspirado luchando por que todo sea mejor.